Nuestro compañero secretario general del sindicato mexicano de electricistas, nuestro compañero Martín Estarza Flores. A los medios de comunicación, a toda la clase trabajadora del país, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, les mencionamos que esta rueda de prensa aquí en las puertas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que también obedece a una denuncia pública que hacemos en contra de los funcionarios que están aquí al frente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Está Eduardo Salavarría, quien es presidente de la Junta, y también señalamos a la presidenta de la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Arbitraje, Mara Adriana Mayo Ríos. ¡Mario! Y lo mencionamos, derivado de su actuar, en un juicio hemos venido promoviendo el sindicato en la demanda número 1267, diagonal 2009. Esta demanda se interpuso en esta Junta el 6 de noviembre del año 2009. ¿Qué demandamos? El despido injustificado, el pago de las prestaciones y salarios caídos, nuestra reinstalación a nuestra fuente de trabajo, la sustitución patronal, que todo obra en autos, como hemos presentado la propia demanda. Hay una demanda que promovió también el SAE, el Sistema de Administración y Inaginación de Bienes, para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Y queremos señalar que para los fines del gobierno, en tres meses fue suficiente para que la Junta de Conflictos Colectivos diera por terminadas las relaciones individuales y colectivas. Y presentó un listado, que es este listado que ustedes van a ver aquí. Es el listado de los 44.300 trabajadores que integramos Luz y Fuerza del Centro, hasta antes de la toma armada y militar. Y con este listado fue suficiente para que le dieran ingreso a la demanda del SAE, pidieran por terminadas relaciones individuales y colectivas. En esta Junta, ante ese laudo, promovimos un amparo indirecto. Está en el Tribunal del Circuito Número 2 en materia laboral. Con este mismo listado y certificado, lo presentamos para nuestra demanda. Se le dio ingreso por parte de la Junta Especial Número 5. Derivado a compañeros, optaron por venir a renunciar a su derecho al trabajo, en lo que le llamaron liquidaciones, y posteriormente demandaron también ante esta Junta la reinstalación, porque la materia de trabajo subsiste. Se iniciaron juicios de acumulación, para que todos esos juicios se incorporaran en el juicio principal, colectivo, que nosotros interpusimos. Así estuvieron dilatando el proceso. Dijeron, incluso hay declaraciones del propio subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, que todos estos meses habían trabajado la Junta para los juicios de acumulación. Sin embargo, el 8 de marzo, en un laudo, que la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Albitraje emitió, dice que todas las demandas se van a hacer de manera individual, que porque no pudimos demostrar que somos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que incluso el Secretario del Trabajo queremos señalar que los que interpusimos esta demanda, ¿quiénes son? Un servidor, Martín Esparza, como Secretario General, Eduardo Bobadilla Sarsa, como Secretario del Trabajo, dice que tampoco nosotros pudimos demostrar que somos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. y dice en su propio laudo del 8 de marzo, en su acuerdo que emite, dice que entonces los únicos que van a estar al frente de la propia demanda son los abogados y de manera individual cada uno de los que firmamos Carta Poder, como partes actoras. Y esto es para dilatar, porque no tienen ya cómo demostrar esta Junta que el Gobierno cumplió con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Es muy claro que el actuar de estas juntas que se han metido, primero tenemos que hacer una remembranza de todo el actuar de la Junta Federal de Conciliación y Albitraje. Iniciaron ellos, dándole entrada a una demanda que promovió Alejandro Muñoz y su planilla para que declararan nulo el proceso electoral. Se metió la Junta de Conflictos Colectivos, que es de nombre Gari, de apellido Gari, el que está al frente, sin demostrar la forma que demandaron. Ellos el 1 de diciembre del 2009 declaran nulo el proceso electoral y sentencian a reponerlo. Después también se meten y admiten las demandas del SAE. Admitieron nuestra demanda de revisión del contrato colectivo de trabajo del 16 de marzo, que también ellos sacan un laudo para decir que no a la revisión del contrato colectivo. Hicimos un amparo también sobre eso. La actuación de la Junta también es delicada, derivado a que aquí en esta Junta se depositaron tres cheques de las cuotas sindicales de los trabajadores. Y estos tres cheques que fueron depositados, y aquí los mostramos, más de siete millones de pesos cada uno, la Junta Federal de Conciliación y Albitraje se los entregó Alejandro Muñoz de Cendis, licenciado Garil Pérez, dineros que ya fueron cobrados por parte de Alejandro Muñoz a través de Bansefi. Y esta Junta Federal de Conciliación y Albitraje es la que ha venido actuando por oficio. En el tema de la personalidad, quien promovió ese incidente fue el sistema de administración y enajenación de bienes, el SAE. y ellos mismos lo retiraron mediante un oficio diciendo que por así convenida a sus propios intereses, ellos retiraban ese incidente de personalidad para que se fuera una sola demanda, porque es un solo caso, como le llaman los abogados, una sola litis. Hay patrón sustituto o no hay patrón sustituto y es para todos los que hemos demandado. Sin embargo, esta Junta, a partir de que el SAE retiró el incidente, dicen, está bien, lo retiró el SAE, pero nosotros lo seguimos por oficio y para nosotros no pudieron demostrar que son miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Qué contradicción de una Junta que está para conciliar entre los trabajadores y el patrón cuando hay despidos injustificados, buscar cómo se reconcilian y resolver el conflicto. Esta Junta está actuando bajo los intereses de los que están en el poder, principalmente Javier Lozano Alarcón. El sábado, vean, ¿desde cuándo está la demanda? Desde el día 6 de noviembre del 2009. Y hasta el sábado pasado, porque así a esta presidenta de esta Junta, así le están dictando los tiempos para seguir desgastando nuestro movimiento y alargándolo, porque ya les demostramos que han violado la Constitución, las leyes, las garantías individuales y colectivas del sindicato. Hoy tenemos toma de nota con la representatividad legal del sindicato, no nada más para administrar las propiedades del sindicato, sino para defender los derechos de los trabajadores y el derecho que estamos defendiendo es el derecho al trabajo. Es la principal demanda. 6 de noviembre del 2009. Y apenas el sábado pasado nos citan a una audiencia que inició a las 10 de la mañana aquí en esta Junta y era una audiencia para terminarla en el ofrecimiento y deliberación de las propias pruebas tanto del sindicato Mexicano de Electricistas como del SAE y Comisión Federal de Electricidad que son los que están demandados. Esa audiencia era hasta terminar programada que iba a ser hasta después de las 10 de la noche para concluirla. Sin embargo, la presidenta Mara Adriana Mayor Ríos primero señalamos que llegó a la audiencia y permaneció oculta atrás de los escritorios todo el tiempo que duró y tenemos la propia grabación con un video porque vamos a hacer públicas estas audiencias que se enteren todo México como estos funcionarios obedecen bajo consigna se la pasó como la muñeca vieja atrás del escritorio vieja huevona escondida no dio la cara y lo más criminal lo más criminal para el derecho a los trabajadores es que a las 4 de la tarde dice es que ya es exceso de trabajo y ya es muy tarde y suspendo la audiencia y la echamos hasta el 9 de abril por eso señalamos ante los medios exigimos la intervención directa de la Cámara de Diputados de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para que suba un punto de acuerdo y citen a comparecer al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Albitraje al director de registro de asociaciones para que observen el actuar de estas juntas no puede ser que estos que se dicen impartidores de justicia y están para poder hacer la conciliación entre el patrón y el trabajador y se le respeten los derechos a los trabajadores hoy estén actuando bajo oficio por las mismas directrices del Ejecutivo Federal tenemos la razón jurídica camaradas no tiene forma de demostrar la Junta Federal de Conciliación y Albitraje que no nos asista a la razón jamás recibimos una notificación para dejar nuestra fuente de trabajo o les pregunto camaradas alguien le avisaron que iban a tomar las instalaciones el pasado 10 de octubre del 2009 alguien le notificaron de ustedes que se iban a dar por terminar las relaciones individuales y colectivas de trabajo alguien nos notificaron que el contrato colectivo de trabajo vigente al 16 de marzo del 2010 iba a quedar ya extinto o alguien de nosotros nos notificaron que se modificó el convenio de limitación de zonas entre los dos sindicatos no la industria eléctrica no se ha ido aquí está esa es la materia de trabajo de un sindicato que no es sindicato de empresa que escuche bien el presidente de esta junta somos un sindicato nacional de industria mientras está la industria eléctrica va a seguir subsistiendo viviendo el sindicato mexicano de electricistas no es posible que digan que no pudimos demostrar que somos miembros del sindicato todos cuando ellos mismos dictaron un acuerdo en esta junta de un padrón electoral para dar por cumplimiento lo que ellos mismos sentenciaron de reponer el proceso electoral ellos avalaron un padrón de más de 16 mil trabajadores porque ellos mismos reconocieron que somos trabajadores porque la relación obrero patronal colectiva está subiúdice quienes votaron para elegir al secretario general los jubilados y los que no nos hemos liquidado y ese acuerdo lo dictó esta junta y hoy esta misma junta dice que no demostramos que somos miembros del sindicato entonces ¿cómo fuimos a votar camarada? y ese acuerdo lo dictaron ellos esas son las contradicciones de esta junta por eso estamos exigiendo que se revise así como se revisó el expediente del presunto culpable que se revise el expediente de todo el actuar de esta junta de cara a la nación que se haga público camaradas porque no podemos seguir permitiendo que estos órganos de impartición de justicia que están pagados del erario público que están en su obligación de conciliar para el beneficio de los trabajadores hoy esta junta esté dictando acuerdos por consigna en contra de los trabajadores y los sindicatos democráticos de los sindicatos independientes por eso hoy mismo haremos llegar a la Cámara de Diputados un proyecto de punto de acuerdo para que mañana en la sesión con urgente y obvia resolución se discuta el actuar del presidente y de los demás presidentes que han venido actuando bajo consigna en contra del sindicato mexicano de electricistas y aquí vamos a estar camaradas aquí vamos a estar en las puertas porque es claro que la sentencia del 5 de julio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo los derechos de los trabajadores quedan salvaguardados hay que hacerlos valer en la instancia correspondiente y la instancia es la Junta Federal de Conciliación y Albitraje ya no tiene más tiempo la Junta para resolver así como resolvieron en tres meses quedaban por terminar las relaciones obrón patronales y tenemos el amparo directo en el tribunal de circuito así exigimos que resuelva y no hay argumentos del SAE ni argumentos de CFE para que no nos den la reinstalación de todos los que no nos hemos liquidado a través de la figura de patrón sustituto camaradas tenemos la razón están en autos todas las pruebas que entregamos y exigimos una solución inmediata al conflicto del sindicato mexicano de electricistas muchas gracias ¡SOLUCIÓN! 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 ¡SOLUCIÓN!